Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. El salmista extiende la invitación a cada ser viviente de la tierra. Y aún la naturaleza inanimada. Porque nadie queda excluido de esta invitación universal de alabar al Creador y Sustentador de todas las cosas. Hemos elegido el versículo 12 de este hermoso salmo de alabanza. El cual nos dice así, los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Todos debemos alabar a Jehová. No hay nada que se vea más cerca de cómo será nuestro cuerpo en el cielo que tener la fuerza de los jóvenes. Todo aquel que me está escuchando sabe muy bien que cuando tuviste 17, 18, 19, 20 años, la agilidad y la fuerza con la que respondía tu cuerpo ante una carrera o ante un equideporte no tiene parangón. Por eso los jóvenes, mi amigo, no hay mejor momento para darle honra y gloria a Dios que cuando te vea en las cúspides de tus finitas fuerzas. Porque si llegaste hasta allí, es porque ha sido Dios que te las ha dado. También a esas doncellas que me están escuchando en este día. Esa belleza, esa belleza, te la dio Jehová. Esa gracia, te la dio Jehová. Esa dulzura, esa inteligencia y ese cariño, te la dio Dios. Por lo tanto, mi querida amiga, si eres esa doncella, alaba a tu Creador. ¿Y qué decir de los ancianos? Estos son los que más deberían alabar a Dios. Pero ¿y por qué, pastor? ¿Sencillo? Han cruzado edades. Han cruzado generaciones. Han cruzado gobiernos, historias. Han sido librados innumerables veces de accidentes, de enfermedades. Han sobrepasado situaciones, vicisitudes. Son tantas las experiencias que alguien con 60, 70, 80, 90 años puede contar que lo más que debería hacer es alabar al Dios que lo ha cuidado. Por esto, mis queridos ancianos, vuestras lenguas no pueden excusarse de estar silenciosas en las alabanzas a Dios, cuya gloria es proclamada por todo objeto, arriba o abajo, y por todo miembro de sus propios cuerpos y cada facultad de sus almas. Pero los ancianos son doblemente inexcusables de prestar atención a estas preciosas instrucciones que les dan las obras de Dios porque la han visto con sus propios ojos. Pero qué bueno es que también los niños alaben a Dios. Y si ellos no saben alabar a Dios, enséñales tú, desde pequeño, a hacerlo. Porque muy pronto crecerán y no entenderán. Por eso podemos decir que todas las etapas de nuestras vidas son sólo diferentes momentos para alabar a Dios por sus proezas. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.